La primera pregunta, Eduardo, además de agradecerte, ¿quién es Eduardo? ¿Qué es Betterfly? ¿Por qué surge? ¿Cuál es su historia y la propuesta de valor? Bueno, Eduardo de la Mayor, ¿a quién es Eduardo? Emprendedor, triatleta, chileno, emprendedor social, papá, marido, tengo varios a lo mejor definiciones, pero yo creo que partiría por decir que tengo el privilegio de ser el capitán de este emprendimiento social llamado Betterfly. ¿Y qué es lo que es Betterfly? Betterfly es una compañía, es una startup, es una scale-up que lo que busca es transformar, mejorar y proteger la calidad de vida de las personas a través de una manera muy distinta, que es a través del propósito social. Y creamos hace cuatro años ya en Chile, hoy día ya en toda Latinoamérica, una nueva manera de generar bienestar en las personas, una nueva manera de hacer empresa, que es a través de este propósito social. Y lo que hacemos es un modelo en el cual vamos a empresas de todo tamaño y entregamos una plataforma de tres, no solamente de triple impacto, pero tres P que llamamos. La prevención, el propósito y la protección. ¿Y qué significa esto? Que vamos a las empresas y les entregamos herramientas digitales para ayudarlos a ellos a vivir su mejor vida, entendiendo que cada persona es distinta y algunos necesitan vivir su mejor vida a través del bienestar físico, otros a través del bienestar emocional-mental, otros a través del bienestar financiero, pero que todos los seres humanos sí compartimos algo en común, que es nuestro deseo de ayudar a los demás, de generar un impacto en nuestras comunidades, en el mundo, y cuando los seres humanos se nos presentan la oportunidad de ayudar a los demás, no lo dudamos. Y por eso generamos una plataforma en la cual tú mejoras tu bienestar y eso genera un impacto social y medioambiental en tus comunidades, en los más cercanos, número uno. Y número dos, también genera una protección financiera para tu familia, que son los que más quieres. Entonces, es ahí como conectamos la prevención, la protección y el propósito, porque te ayudamos a ti a vivir una mejor vida, a mejorar tu bienestar. Eso es lo número uno. Número dos, te ayudamos a ti a generar un impacto social y medioambiental, como tú lo elijas. Y número tres, te ayudamos a ti también a proteger a los que más quieres, a tus seres queridos, a tu familia, a través de esta protección financiera. Y esta compañía nació, como te contaba, hace cuatro años. Es una compañía que la cofundé yo como mi hermano, y nace una mezcla de mi pasado personal y profesional, de varias cosas que me pasaron en el camino. Un tiempo que me fui a África, antes de eso trabajé por más de diez años en JP Morgan, en la industria financiera. Perdí a mi padre cuando yo era muy joven y él no tenía o no teníamos un seguro de vida y también vivía en carne propia, lo que no es tener esa protección financiera. Y mezclando todos esos puntos en el camino, como te decía, personales pero también profesionales, el año 2018 partimos por lanzar esta plataforma que hoy día ya está expandiéndose a lo largo de Latinoamérica y con más de 600 personas como parte del equipo. Espectacular, Eduardo. Estamos en 2022, quizá una de las noticias con las que hemos empezado el año en el ecosistema de triple impacto es que Betterfly es el primer unicornio social. Nos compartieron las imágenes de allá, de Nueva York, me imagino aquí en México, también ha llegado mucho en medios. ¿Por qué ser el primer unicornio social? Y sobre todo, ¿cómo lo han logrado? Mira, súper buena pregunta y ahora que estamos en un público y conecta con esto, yo siempre lo digo medio en broma, medio en serio, pero hace cuatro años atrás cuando tomamos la decisión de estructurar Betterfly como una empresa intrínsecamente social, y voy a explicar en un minuto qué significa esto, de ser certificado, de ser un PVC, un Public Benefit Corporation. No se imaginan la cantidad de gente que me dijo, Eduardo, te pegaste en la cabeza, no puedes estructurar la compañía así, porque las compañías tienen que generar retornos, utilidad, y ese tiene que ser su foco número uno. Nadie te va a poner un peso, nadie va a invertir en tu compañía, y fueron muchas las voces del año 2018 cuando tomamos esa decisión con mi hermano. Yo diría, les diría, no solamente a pesar de eso, pero les diría, gracias a eso, estar generando una compañía que legalmente, que el modelo de negocios, que la cultura que tenemos dentro de la compañía, el propósito y las personas están al centro de todo, es una cosa que nos llena y me llena de orgullo. Yo el otro día decía, realmente es bien increíble, fueron solamente cuatro años, dos años desde que lanzamos la plataforma, pero tiene varias cosas que me gustaría comentar. Primero, yo siempre digo que hay siempre los emprendimientos, el tema del timing es importante, y el COVID en los últimos dos años ha acelerado muchas cosas, a lo mejor muchas muy evidentes, que son la digitalización y demás. Pero hay una cosa que ocurre cuando hay siete billones de personas enfrentadas a la fragilidad de la vida, y que como humanidad no estamos, lo que ha ocurrido es una aceleración hacia el propósito, hacia lo que es esencial, hacia lo que es verdaderamente importante. Y algo que nosotros hemos vivido como compañía en carne propia, es que tanto las personas como las empresas están dándose cuenta que al final, oye, la vida es frágil, la vida es corta, la vida es una, y al final poner las cosas que realmente importan al centro es lo importante, y soluciones como BetterFly que tienen este propósito social y que al final tienen un fin último de mejorar la vida de las personas, un fin último intrínsecamente social, es algo que sí nos ha acelerado nuestro crecimiento, que nos ha permitido, como salía hace una semana atrás, el concepto unicornio social, y más que el unicornio, es el tema social el que a mí me gustaría marcar, porque sí creo que en los años que vienen vamos a ver muchas más compañías como BetterFly que fueron concebidas o fueron estructuradas. Y eso es bien importante. Algo que nosotros tenemos como compañía es que no solamente estamos certificados como empresa B, como te comentaba antes, también somos un PVC, un Public Investment Corporation, pero nuestra cultura gira y se mueve en torno a dos cosas, en torno al propósito y en torno a las personas. Y de ahí sale todo, de ahí salen los clientes, de ahí sale la rentabilidad, pero lo más importante son las personas y el propósito. Y lo que llamamos es el conectar el propósito individual de cada uno. Te contaba que hoy día somos 600, en muy poco tiempo vamos a hacer 1.000, después 2.000, pero el que es conectar el propósito individual de cada persona con el propósito corporativo, con el propósito de la compañía que es crear un mejor mundo a través de la protección financiera, esas dos cosas son lo que yo llamo el Unleash Human Magic, el desencadenar la magia humana dentro de las organizaciones, y es algo que siempre me gusta compartir porque es algo que me encanta que lo copien y que espero que las organizaciones del futuro lo empiecen a hacer de esa manera. Y eso para nosotros es un orgullo, el poder estar llevando esa bandera en Latinoamérica, muy pronto en el mundo, y algo en lo que nos sentimos orgullosos y que tiene todo que ver, parte y termina con poner al propósito y a las personas en el centro de todo. Y como, claro, yo como director de Sistema de México y aquí tratando de que la comunidad de Empresas B crezca, y seguramente para las personas que nos están escuchando ahora, nos van a escuchar que muchas de ellas es posible que hayan oído hablar de las Empresas B, pero tampoco estén tan familiarizadas, ¿no? ¿Cuál es el valor mayor que tú consideras que te ha supuesto el ser una Empresa B? ¿Y por dónde ves, sobre todo también, y esto lo conectaría con una pregunta siguiente, los desafíos para este 2022? Sí, yo creo que, a ver, el tema de ser una Empresa B, al final lo que ayuda, y dependiendo de la compañía, ¿no es cierto?, es encaminar la compañía, ¿no es cierto?, hacia un lugar en el cual la compañía se transforma en un ente para generar un mejor mundo, una mejor sociedad, ¿ya? Y eso tiene muchas aristas, tiene que ver con los colaboradores de esa empresa, tiene que ver con la gobernanza, tiene que ver con el impacto social y medioambiental que cada empresa está haciendo, y como te decía, es muy distinto porque una empresa de manufactura es muy distinta a una empresa tecnológica, es muy distinta a una empresa, ¿no es cierto?, la industrial, pero lo que apunta es a llevar y hacer el rayado de cancha y cómo te podemos ayudar a llevarte a que tu empresa pase de ser un productor de materiales o de generador de última línea a, derechamente, generar un mejor mundo. Y eso es muy potente, porque no solamente es un deseo romántico de que esto ocurra, pero permite también en ese camino que las personas que vengan a trabajar en tu empresa vean ese propósito, ese construir un mejor mundo como una parte clave de su trabajo día a día, ¿ya? Y eso al final creo que, ¿no es cierto?, ser una empresa B es algo que te encamina a eso y te permite, ¿no es cierto?, acelerar la empresa hacia ese camino que es el que creo que todos queremos hacer. Yo siempre digo que vamos a pasar el 70-80% de nuestra vida trabajando, y al final no hay nada mejor que ver el trabajo como una herramienta para generar un mejor mundo, una mejor sociedad, un mejor planeta, y simplemente el saber eso te cambia la energía, te cambia el propósito, te cambia la entrega con la cual cada persona llega a su lugar de trabajo. Y respecto a tu pregunta de la visión, la visión de los próximos años, yo creo que es un poco en línea con lo que te decía antes, tiene que ver con que el mundo se está transformando, y creo que es el lado bueno, el silver lining de lo que ha pasado estos últimos años, en enfocarnos en lo que es importante, en lo que es esencial, en entender que al final lo que decía Milton Friedman respecto a que el enfoque social de la empresa tiene que ser la última línea, no, yo si bien eso no es así, el enfoque de las empresas, de la sociedad, generar una mejor sociedad de cada empresa, generar un mejor mundo, y eso no significa que hay que armar empresas sin fines de lucro, todo lo contrario, pero el retorno financiero tiene que ser un outcome más que un input al final del día, y tiene que ser un resultado más que la brújula que guía cada compañía, y creo que en los meses y años que vienen vamos a ver más y más compañías de ese tipo, y nosotros por lo demás vamos a seguir empujando e impulsando esa transformación hacia empresas sociales que ayudan a las personas a generar este mejor mundo, esta mejor sociedad. Espectacular, Eduardo. Oye, para terminar, y sobre todo ya desde ella, agradeciéndote el tiempo y la inspiración. ¿Qué mensaje te gustaría compartirles? Y todo esto ha sido un mensaje, obviamente, pero pensando en estos inversionistas, emprendedores, empresas y la sociedad civil que está reunida en este foro, en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto. Imagínate que los tienes a los 800, te están viendo ahora. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos desde lo que es también el camino que estáis recorriendo en Betterfly? Sí, a ver, yo creo que el mensaje tiene que ver, y voy a hablar un poco del ejemplo nuestro, y a lo mejor cada uno de los 800, 600 personas que estén mirando esto va a conectar con eso. Cuando uno invierte en compañías que tienen un propósito social y una cultura clara, uno está invirtiendo no solamente en algo que va a generar un retorno más allá del retorno económico, pero ese retorno económico llega en órdenes de magnitud más grandes. ¿Y por qué? Por las personas. Tú cuando construyes compañías, construyes culturas con las cuales tú les dices, miren, como en Betterfly, les decimos, aquí lo que queremos es que ustedes, a través de su trabajo, nos ayuden a generar este mejor mundo, nos ayuden a igualar la cancha. Tú no ves el trabajo como un trabajo, lo ves como tu vocación, lo ves como una oportunidad, ¿no es cierto?, de mover la aguja. Y eso genera que compañías como Betterfly, ¿no es cierto?, en dos años pasen de cero a un billion, ¿no es cierto?, y sigan creciendo, y tiene todo que ver con las personas, tiene que ver con qué te levantas en la mañana. Yo siempre cuento una anécdota, que es un ejemplo que llega, llega y es un pastor en España, y hay dos personas que ve que están picando piedras, y le pregunta a las dos personas, le pregunta al primero, le dice, ¿y tú qué estás haciendo? Y él le contesta, bueno, yo estoy picando piedras, picando piedras, picando piedras. Y le pregunta a la segunda persona, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy construyendo una catedral. Y ese ejemplo, a lo mejor tan simple, es lo que diferencia, ¿no es cierto?, el estar trabajando para un propósito último, y el estar simplemente marcando la tarjeta en 9.5. Y como inversionistas, como parte a lo mejor de este foro, que creo que conectan con lo que estamos haciendo, creo que al mismo tiempo las empresas del futuro, cuando miremos el Nasdaq en 5, en 10 años más, y ojalá sea así, la gran mayoría van a ser empresas que están ahí por un propósito social que va más allá del retorno económico, de nuevo, con ese retorno económico como resultado, más que como guía. Así que, nada, qué bueno que sigan estos foros como este, existiendo, creciendo, porque creo que el futuro va para allá, y va para allá de una manera exponencial y acelerada, donde el COVID tuvo mucho que ver, y lo que está pasando hoy día también. Eduardo, gracias. Voy a dejar de grabar.